¿Cómo se hace el desarrollo del IPB? Cuando uno menciona justamente en los discursos lo que se hizo estos dos años. Pero es necesario demostrar que a pesar de la situación económica y financiera es todo lo que hemos logrado. Porque por ahí uno se encapsula mirando algunos conflictos y no ve todo lo que se ha logrado en estos dos años en la peor crisis económica y financiera del país y de la provincia. La peor, la peor. Por eso me permití y le pedí la licencia a todos los presidentes que me dejen enumerar todo lo que logramos. La verdad que como chubutenses nos tenemos que sentir orgullosos de estar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Gobernador por qué eligió jurar por sus padres? No, por Dios, la patria y la biblia y por la memoria de mi padre porque mi madre hace poco falleció. ¿Se conforme con la nueva ley del ministerio que aprobó la legislatura? Sí, sí, muy conforme. Es lo que queríamos. Es lo que queríamos, así que estoy conforme. ¿Va a haber otra inercia con la legislatura? Sí, recién le comentaba a tu colega, va a haber otro diálogo, va a haber otra madurez, va a haber otra responsabilidad, otra forma de trabajar, otra forma de debatir, otra forma de disenso. Entonces, estoy muy esperanzado por esa nueva legislatura. De verdad, muy esperanzado. ¿Qué es lo más urgente para el año que viene en la serie del trabajo? El trabajo, como acabo de decir, nosotros tenemos que fortalecer nuestra pequeña y mediana empresa, no con proyectos de ley que, como han ocurrido, que tienden a cargar más tributariamente sobre los empleadores y lo que hace que nos perjudiquemos. Hoy, nosotros estando incluidos en un verdadero federalismo, vamos a tener muchas más oportunidades. Mucha más importante, como lo acabo de anunciar también con los proyectos de ley de desarrollo e industrialización que vamos a estar presentando próximamente en esta legislatura, como también en la Cámara de Diputados de Nación. ¿El mensaje de terminar con el extractivismo es ir hacia la producción? No, no, no. No podemos terminar con el extractivismo porque somos extractivos. No podemos terminar con el extractivismo. Sí tenemos que apuntar de lo extractivo al desarrollo, bien, al valor agregado de lo extractivo. ¿Qué le esperará a los subvenciones para los primeros años? ¿Cómo? ¿Qué le esperará a los subvenciones para los primeros años? Mucho compromiso, mucha honestidad, mucha transparencia y haciendo todo lo que venimos haciendo, que es muchísimo. Y que esperen que este gobernador y todo su equipo de gobierno saben lo que tienen que hacer y saben cómo hacerlo. ¿En el tema económico los pagos escalonados son buenas expectativas para poder...? Pagos escalonados, todavía tenemos el compromiso de los vencimientos ahora en enero, en febrero, en marzo, o sea que los pagos escalonados va a seguir, pero cumpliendo el 100% de los salarios dentro del mes como lo venimos haciendo. A nivel nacional se habla de nuevo paquete de medidas, ¿esto cree que va a favorecer en principio? Vamos a mirar, vamos a observar, vamos a estudiar cuáles van a ser las medidas porque todavía no están anunciadas por quién va a ser el ministro de Economía ni por el señor presidente. Vamos a esperar, vamos a analizar y vamos a estar atentos. Todavía cualquier opinión que te pueda llegar a dar va a ser sobre análisis o sobre coyunturas. ¿Cuándo los proyectos va a mandar para la legislatura para las dos sesiones de la semana que viene? Ahora vamos a conversar justamente los proyectos, para ahora, para el 17, 18, tenemos varios proyectos para presentar. ¿Son temas inmediatos? Temas inmediatos, inmediatos que hoy la provincia necesita, la agencia de narcotráfico, la de rentas, la agencia recaudadora, vamos a necesitar también partidas presupuestarias. ¿Presupuestos 2020 y la tributaria también está? La tributaria también. ¿Todo eso entonces en extraordinario? En extraordinario, después del 15, exactamente. ¿Está confirmada su presencia mañana acompañando a Alberto Fernández? Sí señor, vamos a estar viajando para allá. ¿Cómo está el tema del presencialamiento en Alberto Fernández? Muy bien, venimos trabajando muy bien, ya se recibieron 7 ofertas, bien, de entidades financieras internacionales. Estamos un paso adelante por el resto de las provincias que tienen también que reperfilar deuda en dólares. ¿Eso es alivio? Es un alivio pero no es inmediato, vos sabés muy bien que un reperfilamiento y una discusión de deuda se lleva por lo menos 6 meses. ¿Está trabajando con Nación este tema? Estamos trabajando con el equipo de Nación.